Rosario, claro. ¿Vos te enteraste de que el titular del PAMI de Rosario tenía en la mira para designar ya a tiro de resolución a un gasista stripper como director de relaciones con la comunidad? A mí lo primero que se me ocurre es, ¿qué clase de currículum le llegó? El de gasista stripper, si se conocían de la noche, porque el titular del PAMI, además de ser un gerontofóbico, porque es un hombre que dijo que el COVID era una buena manera de terminar con el déficit previsional, ¿En serio? ¿Tiene un bigotito acá chiquitito? Lo escribió el 20 de marzo del 2020, para más datos, así que además de eso, es un empresario de la noche, tenía un boliche pero lo fundió, no te ilusiones. No te digas, se lo llevó a los caños. Sí, ahí está. Y el que de esta apuesta hoy ya es Luis Gazulla, y bueno, queremos saber del paradero del gasista stripper, Gazulla. ¿Me escucha, Gazulla? Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, Horacio. ¿Me escuchan bien? Sí, impecable. Ah, bueno, bueno. Finalmente el gasista stripper va a hacer su show en manera privada, porque no fue contratado por ahora, se cayó la contratación después de que se difundió la información y explotó el tema en redes sociales, después de que lo contamos en Calabro 107.9. ¿Te sentís mal por haber recibido a Dios por Chavo? Muy. Me siento una porquería, tenés razón. Sí, me siento mal, pobre, le cagamos el negocio a Martín Tomasini. Una vez que consigo un laburo vestido, vos lo sacás. Tienes razón, Cava. Va a tener que trabajar vestido, sí. Guido Orlandi no quiso hacer declaraciones, hoy le estuve escribiendo toda la mañana. Tampoco la diputada de la Libertad Avanza, que es la persona fuerte allí en Rosario y en Santa Fe, en Romina 10. Así que, bueno, silencio total, pero lo que dio a entender o trascendió del titular del PAMI, Rosario Orlandi, es que a Tomasini, por ahora, lo mandaron a la casa a vestirse. Bien, ese es el gasista stripper que se promociona en redes sociales, en LinkedIn, si no me equivoco. ¿En LinkedIn se promociona como gasista stripper? Sí, y como Papá Noel, ¿no? Sí, 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 con unos pectorales, Horacio, que bueno, la verdad que llamativos. Uf, llamativos, llamativos. Bueno, Gasuya, entonces podríamos decir que está semi resuelto, porque bueno, por un lado está resuelto, lo de Orlandi quedó ahí. Sí, hay que esperar a ver cómo sigue la historia. Igual después también recibimos un montón de mensajes y llamadas de que el PAMI es tan complicado, que no atienden a los jubilados, que la dependencia, están flojos en la atención al público. Qué sorpresa. Todavía a la gestión actual le falta llenar un montón de lugares los casilleros de la administración pública. Hoy hicieron algo muy interesante, es una muy buena señal, que el gobierno se presentó ante la justicia y va a pedir ser querellante en la denuncia penal contra Alberto Fernández, el hombre que decía ser el más honesto de los argentinos. Eso es una buena señal del gobierno nacional. Vi que hay una denuncia penal, no sé si es la única que presentó Silvina Martínez. Son tres. Ah, ok. Contanos eso y le hacemos el contexto. Tiene que ver con este negocio millonario de los seguros, donde, bueno, se, vamos a decir, triangulaban a través del Banco Nación y el intermediario no solamente se llevaba una comisión que era tres veces mayor que la de mercado, sino que además era el esposo de la secretaria personal del presidente Alberto Fernández. Héctor Martínez Sosa, el broker que, la verdad que es un tipo muy conocido en el ambiente, hace 30 años que está en el negocio, está casado con María Cantero, por eso en época de pandemia ingresaban a la Quinta de Olivos, ahí está una cuestión ética que quedará en la conciencia de cada uno de los protagonistas. Pero la verdad es que lo que investiga la justicia, lo que va a investigar el juez Julián Ercolini al recibir tres denuncias, una de la Oficina Anticorrupción, primero la de Pablo Oliveto, segunda la de Silvina Martínez, es si hubo incompatibilidad de funciones de Alberto Fernández, tráfico de influencias, conflicto de intereses, y también de las autoridades del Banco Nación, sobre todo el intermediario y las autoridades correspondientes, ahí está Alberto Pagliano, o estaba Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, porque parece ser que en la carrera de las licitaciones Héctor Martínez Sosa corría con ventaja, y que desde el gobierno nacional llamaban a distintas dependencias públicas para ofrecerles el negocio en caja, che, tenés que contratarlo al amigo Héctor. Ofrecerles con comillas, ¿no? Como una cosa, bueno, dice Alberto que tenés que contratar a este intermediario para la provisión de seguros. Y hoy daba otro dato, Trebuc, que tenía que ver con esto de los... Ah, que en la declaración patrimonial del expresidente Fernández figura como parte de... Una deuda. Exacto. ¿Y una deuda con quién? ¿Con quién? Con Héctor Martínez Sosa. No. Sí. Para, estoy pensando, allá lejos hace tiempo, cuando Alberto no era presidente, cuando no era jefe de gabinete, Alberto era una persona que se movía muy cómodo en todo lo que era seguros, ¿no? Tuvo una denuncia penal. Él dice que no existió esa denuncia, yo la tuve en su momento. El denunciante escribió un libro, escribió un libro a finales de los 90 contando todos los chanchullos de Alberto Fernández en la superintendencia de seguros. Lo que pasa es que esa persona falleció hace algunos años, o sea, no podemos, no podemos, solo tenemos el testimonio del libro. La causa prescribió, como tantas causas en la Argentina, pero Alberto Fernández se japtó siempre de haberle iniciado una causa por calumnias e injurias al autor de ese libro. El autor de ese libro no era cualquier persona, era una de las personas que trabajaba en la superintendencia de seguros en finales de los 90 en el gobierno de Carlos Saul Menem. O sea, lo conocía muy bien a Alberto. Porque, la verdad, había un solo valor del que Alberto se jactaba, que era no haber choreado. O sea, nada, no quiero decir que se nos acaba de caer, pero bueno. Y luego de poco va a decir, bueno, por suerte, por lo menos, por lo menos llegué al día de diciembre. Claro, claro. Y hasta ahí nomás. Y la pandemia, la guerra, la sequía. Y la presidencia de masa. Sí, y la presidencia de masa, como dijo... Mirá, te doy un dato más que a vos te gustan estos datitos, Marina. Hoy me escribe una persona que hace, yo veía el historial de la conversación y me dice, ¿Te das cuenta que hace tres años que te vengo hablando de este tema y no me prestaste atención? Y fuimos y venimos con el tema y nunca lo terminamos de cerrar porque, bueno, era complicado cerrar algunas cosas y es más fácil acceder a la documentación cuando el presidente ya está fuera del poder. Pero al margen de eso, él hace tres años, la fuente, que lo conoce a Martínez Sosa y Alberto Fernández, me dijo, y lo tengo y no lo podía creer, Alberto Fernández se va a ir a vivir a España y ya tiene la fortuna que le dejó su amigo del alma. Y ahora empiezan a hilarse un montón de tejes y manejes que tendríamos que prestarle atención. Por ejemplo, ¿quién financió durante todo este tiempo y quién lo sigue haciendo? El turismo carretera. Y ahí te va a aparecer en muchos corredores de élite la empresa de Héctor Martínez Sosa. Ay, Dios mío, Gazulla, yo no sé para qué charlamos con vos porque terminamos deprimidos siempre. Bueno, lo único que se me ocurre es una reflexión, que voy a citar la fuente, de Débora Plager. Aseguro, se lo llevaron preso, Gazulla. Gracias. Sí, claro. Esperemos. Les mando un beso a todos. Que sea la justicia. Besos. Gracias, Gazulla. Dios mío, me deprimió, Gazulla. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que te levante el ánimo? Escuchamos música, ¿no? ¿Qué opinas? No te vayas.